Es el único que se merece la honra, se merece la honra también a todos los que ya tienen en camino serían bienvenidos Te adoramos, oh Jesús Escuchá Señor, por permitirnos este hermoso mojito Que por el canjar Dios santo no duele Tu miragro Dios quiere hacer en mí Tu miragro Dios quiere hacer en mí Quiere sanarme, quiere llenarme con su gran poder Tu miragro Dios quiere hacer en mí Tu miragro Dios quiere hacer en mí Quiere salvarte, quiere desearte Quiere llenarme con su gran poder Quiere sanarme el Señor, quiere hacer un hermoso milagro en tu vida No traes una enfermedad, traes problemas o estás en un fracaso Solo entrega tu vida al Señor Él es el responsable y te da la solución Solo tu eres el Señor con todo tu corazón Tu miragro Dios quiere hacer en mí Un milagro 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 Dios quiere hacer en mí Para mi Señor Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A tus mansiones Yo te alejaré Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A tus mansiones Yo te alabaré Los embajadores del Rey La fuerza joven ¡Alabélos! Adórenlo En primer lugar Le damos gracias a nuestro Dios Todo poderoso Hoy esta hermosa tarde Que nos regala Tarde bendecida Llena el poder de nuestro Señor Jesucristo Con la presencia de Él Gracias a nuestro Dios Porque no le brindamos fuertes aplausos También a la familia Que hoy gracias a Dios Nos encontramos acá Cantando y adorno El santo nombre De nuestro Dios Todo poderoso Y es por eso Seguimos como adenas alabanzas Siempre con la fuerza Que se acopla Que se acopla No sepan a donde Y al reír Ya Alabénlo 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 Adiós Alabénlo Alabénlo En el firmamento de su poder Alabénlo Alabénlo Por tus hechos Por tus costos Alabénlo Por toda su grandeza Alabénlo Por el rango rico en un bomba Alabénlo Con citaras y con armas Alabénlo Con tamboriles y danza Alabénlo Con manolitas y danza Alabénlo 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 Salabendó, adiós Jesús al fallo Salabendó, el firmamento de su poder Salabendó, por sus hechos, por su esposo Salabendó, por toda su grandeza Salabendó, por su amor, recuerdo y compadre Salabendó, con chitarás y con aspas Salabendó, con tamboriles y danzas Salabendó, con bánovas y caudas Salabendó, alabendó, con cancillón sonoro Salabendó, con cancillón sonorí Salabendó, que hay que ser, yo te adoro Salabendó, que recibe, que voy a dar ver Salabendó, con cancillón sonoro Salabendó, con cancillón sonorí A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros A la vela con los míos sonoros, a la vela con los míos sonoros Esta vida, no quieres sin ti, voy a, porque sin ti, no podía, ya viví A pasar el tiempo de nada, no cuenta, que nada vale más, que estar junto a ti Y no unir a la vida, por nada, Jesús, porque mi corazón, porque mi corazón, porque mi corazón No se haga sin ti, Jesús, porque sin ti, esta vida, no quieres sin ti, voy a, porque sin ti No podría, ya viví, porque sin ti, esta vida, no quieres sin ti, voy a, porque sin ti No podía, ya viví Oh yeah, guíame Señor Pertir las palmas para nuestro Dios, Todo Poderoso en esta hora de la tarde Así que nosotros estamos agradecidos con este espacio que se nos ha dado Amén 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 Amén